¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Esto es ti! ¡Ey, ey! 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 ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Muchas gracias, muchas gracias, Primicia 2021, el ritmo del carnaval! ¡Y esto es la habitación Pujerí! ¡Tacú, tacú, tacú! ¡Sapallo, tacacú! ¡Cotimo, nampatá! ¡Albo, achupapú! ¡Tacirre, no se hasta! ¡Corre, que no es mío! ¡Tacirre, no se hasta! ¡Corre, que no es mío! ¡Yan nabulas limpi, ganó patas mío! ¡Yan nabulas limpi, ganó patas mío! ¡Cay, imáni kita! ¡Abay, kunyay kita! ¡Cay, imáni kita! ¡Abay, kunyay kita! ¡Abay, gustay tapis! ¡Bispa moyang kita! ¡Abay, gustay tapis! ¡Bispa moyang kita! ¡Abay, gustay tapis! ¡Abay, gustay tapis! ¡Bispa moyang kita! ¡Bispa moyang kita! ¡Bispa moyang kita! ¡Abay, gustay tapis! ¡Bispa moyang kita! ¡Bispa moyang kita! ¡Bispa moyang kita! ¿Qué es lo que me gusta? ¡Chau! 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 Prontito volveremos cuando inicia 2021 ¡Gracias! ¡Y eso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!